Ahora escúcheme, si alguien no avanza en el reino, escuche bien esto, que aquí es donde viene lo duro, y todavía no he empezado, solo estoy dándole una introducción, si alguien no entiende su propósito, no aprovecha el tiempo, y sigue patinando, Dios va a decir, vamos a buscar a otro, le voy a poner un ejemplo sencillo, Dios envía a doce príncipes, doce príncipes, doce príncipes de Israel, de los doce, diez patinaron, no se puede, y escuche esto, escúcheme, y escúcheme lo más impactante, que Dios les dijo, vayan a inspeccionar la tierra que yo les di, go inspect the earth, the land that I gave you, escúchame, Él ya se los había dado, le dijo, solo inspeccionen, and he said, just inspect it, ¿cómo vinieron los otros? How did the others come? Diez vinieron patinando, ten came skating, no se puede, it can't be done, de aquí no nos movemos, we don't move from here, no, estamos bien aquí, no, we're good here, solo dos, only two, dijeron, yo le voy a meter la mocha a esto, has said, I'm going to put my hand in this, y voy a avanzar, and I'm going to advance, ¿quiénes fueron esos? Who were those two? Josué y Caleb, Joshua and Caleb, por eso Dios cumplió los propósitos con dos, that's why God fulfilled His purpose with two, and the other ten, se murieron sin cumplir su propósito, died without fulfilling their purpose, el asunto no es que te mueras, the thing is not for you to die, el asunto es que te mueras, y no hayas cumplido tu propósito, to die and not fulfill your purpose, ¿usted está entendiendo ahora? Are you understanding now? ¿Cuánta gente está muriendo ahorita? How many are dying now? Dígale al vecino, many people, tell your neighbor, mucha gente, how many people are dying? ¿Cuántos están muriendo? Many people, mucha gente, el problema no es los que mueren, the problem is not those who die, el problema es cuántos están muriendo, it's how many are dying, sin cumplir su propósito en este tiempo, without fulfilling their purpose during this time, entonces, ¿para qué existes? So then why do you exist? But I have good news for you, Dios tiene propósitos con todos nosotros, God has a purpose for all of us, con todos, all of us, pero tiene que llegar un momento, there has to come a time, en que tú despiertes, in which you awake, no, espérate, tiene un delay, que tú despiertes, that you awake, y comiences a avanzar, and begin to advance, ¿usted está entendiendo ahora? Are you understanding now? Ahora, le voy a hacer otra pregunta, let me ask you something else, o se enoja conmigo, or you get mad, si se enoja, yo lo voy a saber, porque se va a parar y se va a salir, if you get mad, I'll know, because you'll stand up and leave, quiero que recuerdes, I want you to remember, te voy a poner a recordar, I'm going to remind you, at this point in your life, en este punto de tu vida, en este momento de tu vida, en todo el mundo, this point in your life, hasta los que sirve, piensen en esto, everybody a reunir, piensa ahorita, think right now, how many people, have you impacted in your life, that you can say, I helped this person to get up, I have these disciples, how many, could it be that, if you died today, would somebody remember, and say wow, he taught me, or she taught me, to believe in Christ, taught me to serve with passion, me llevó a mi propósito, took me to my purpose, that's what I'm talking about, de eso estoy hablando, le voy a poner otra, otra nota, antes de empezar, no he empezado todavía, let me give you another note, I haven't started yet, escuche esto, listen to this, escuche esto, listen to this, Juan el Bautista, John the Baptist, cuántos años vivió, how many years did he live, usted sabe cuántos años vivió, do you know how many years he lived, cuántos años vivió Juan el Bautista, how many years did John the Baptist, a ver lo que lee en Biblia, those who read the Bible, he lived, at least 31 years, como 31 años, porque Juan el Bautista, era seis meses mayor que Jesús, because John the Baptist, was six months older than Jesus, do you remember that, Elizabeth quedó embarazada, Elizabeth was pregnant, y seis meses después, quedó embarazada María, six months later, María was pregnant, quiere decir que cuando, Juan el Bautista, bautizó a Jesús, bautizó a Jesús, Jesús tenía treinta, Jesús tenía treinta, y, Juan el Bautista tenía cuánto, and John the Baptist was how old, treinta y medio, thirty and a half, escúcheme, escúcheme, listen, pero después que Jesús fue bautizado, after Jesus was baptized, uno, un tiempito después, le cortan la cabeza a Juan, they cut off John's head, qué tragedia, verdad, what a tragedy, right, pregúntale al vecino, tú crees que fue una tragedia, ask your neighbor, do you think that was a tragedy, no, pregúntale, pregúntale, ask them, no, no fue una tragedia, no, it wasn't a tragedy, por qué, por qué no fue, porque Juan cumplió el propósito, en el tiempo que Dios le dio, because John fulfilled the purpose of the time, God gave him, usted entendió esa hora, did you understand that now, entonces como él ya cumplió el propósito, since he fulfilled the purpose, para qué sigue sufriendo aquí, why he's going to continue suffering here, let's go, y además, le cortan la cabeza, they behead him, porque él era la cabeza, because he was the head, antes que Cristo, before Christ, y cuando Cristo viene, when Christ comes, ahora él es la cabeza, now he's the head, no pueden haber dos cabezas, there can't be two heads, ¿entendió esa hora? do you understand that now? wow, suena como creepy para algunos, sounds un poco raro, no, es como Dios hace las cosas, it's not how God does things, Juan solo necesitó 31 años, John only needed 31 years, para cumplir el propósito de su vida, to fulfill the purpose in his life, ¿cuánto tiempo necesitó Jesús, para cumplir su propósito? how many years did Jesus, need to fulfill his purpose? solo tres años, only three years, ¿cuánto tiempo necesitas tú, para terminar de madurar? how much time do you need, so you can mature? ¿qué les pasó ahora? what happened to you now? tienes 45 años, todavía no has entendido, que Dios tiene un propósito contigo, you're 45 years old, you still haven't understood, that God has a purpose for you, ahora sí voy a empezar, ahora sí voy a empezar, voy a darle unos datos, muy importantes, si usted es de los que les gusta investigar, y les gusta anotar, anote, porque a mí me gusta aprender, Genesis 1.1, dice lo siguiente, says the following, en el principio, in the beginning, creó Dios, God created, los cielos, the heavens, y la tierra, and the earth, what a perfect verse, of the scripture, que perfecto verso, de la escritura, escuche esto, listen to this, cuando se creó el tiempo, when was time created, aquí Dios creó el tiempo, here God created time, el tiempo no existía, time did not exist, porque Dios vive en la eternidad, because God lives, lives in eternity, ahora, según las reglas de la, termodinámica, according to the dynamic of the thermo, thermodynamics, rules, para que algo exista, necesitamos tiempo, espacio, y materia, for something to exist, we need time, space, and material, si usted se consigue alguna vez, con un ateo, if you find yourself with an atheist, esta es la manera, como tiene que decirle, this is the way you have to tell him, entonces cuando dice, en el principio, in the beginning, eso es tiempo, that is time, esto es el principio, this is the beginning, de todo, of all, de la existencia de la tierra, of the existence of earth, de la existencia del tiempo, of the existence of time, usted me está entendiendo, are you understanding, y como sabemos que se creó el tiempo, how do we know time was created, porque Dios empieza a llamar a los días, Yom, ese es en hebreo, God begins to call the days Yom, that's in Greek, y este fue el primer día, and he said this was the first day, ahora escúcheme, now listen, materia es tierra, material is earth, que fue lo que creó Dios, what did God create, pero también creó los cielos, but he also made the heavens, y la palabra cielos, es el espacio, and the word heavens, is the space, usted me está entendiendo, are you understanding, too deep, está muy profundo, solo quiero que entienda, I just want you to understand, diga conmigo, Dios creó el tiempo, say with me, God created time, no fue que Dios, it's not that God, vino a entrar en el tiempo, came to enter the time, diga a mi vecino, Él lo creó, tell your neighbor, he created it, and just like the earth has a time, usted también tiene uno, you also have one, Isaías 55, 6, Isaiah 55, 6, este fue el versículo que usamos last week, we use this verse la semana pasada, buscada a Jehová, mientras pueda ser hallado, look for God while He can be found, diga conmigo, say with me, eso es tiempo, that's time, quiere decir, which means, que tú tienes un periodo de tiempo, you have a period of time, en el que tienes que buscar a Dios, in which you have to seek God, y si se te pasa ese tiempo, if time runs out, perdiste el tiempo, then you lost time, tú tienes un periodo de tiempo, you have a period of time, en el que tienes que servir a Dios, in which you have to serve God, si no lo hiciste, if you didn't do it, perdiste el tiempo, then you lost time, usted me va entendiendo, are you understanding, se te fue el tiempo, time ran out, y cuando te están muriendo, and then when you're dying, ay si yo hubiera, if I should have, usted ha escuchado a la gente, cuando dice, ay si yo hubiera pensado mejor, if you heard people say, oh if I would have thought that, ay si yo hubiera hecho esto antes, if I would have done this before, ay si yo hubiera, if I would have done, eso es lamentarse, that's to be lamented, de tus malas decisiones, of your bad decisions, diga conmigo hoy mamá, say with me, oh mother, les dije que, o se enojaba, I told you, or you would get mad, or you would get on, ahora escúcheme, now listen, how much time do we have, oh yo estoy joven, oh I'm young, no, tengo chance todavía, de ser bien rebelde, I still have a chance, to be rebellious, no te, no te confíes, don't trust, no te confíes, don't trust, 2 Peter 3, 8, mas oh amados, no ignoreis esto, but do not forget this one thing, que para el Señor, un día, es como mil años, y mil años, como un día, dear friends, with the Lord, a day is like a thousand years, and a thousand years, is like a day, quien fue el que creó el tiempo, who created time, Dios, God, in other words, in otras palabras, he controls the time, el controla el tiempo, el controla el tiempo, que te dio a ti, he controls the time he gave you, el sabe cuanto tiempo, vas a durar aquí, he knows how much time you have here, y listen to this, y escucha esto, porque tú estás en esta casa, why are you in this house, para ver si aprovechas el tiempo, to see if you take advantage of time, no se lo voy a decir otra vez, que no sé si me entendió, I'm going to say it again, I don't know if you understood that, wait a minute, wait a minute, para que Dios te trajo esta casa, why did God bring you to this house, para que aproveches el tiempo, so that you can take advantage of the time, and I'm going to explain this to you, y te voy a explicar esto, te voy a explicar, I'm going to explain, a ver quien tiene aquí, más de 30 años en el evangelio, levante la mano, who is here more than 30 years in the gospel, a ver, una persona, just one person, yo tengo más de 30 años, I have more than 30 years, y yo le puedo decir esto, I could tell you this, me tomó casi 10 años, it took me almost 10 years, solamente conocer a Cristo como Salvador, to just know Christ as Lord and Savior, pero después de casi 12, 13 años, empecé a entender lo que es solo sobrenatural, I began to understand what was the supernatural, ahora tengo más de 20 años, now I have more than 20 years, que ya entendí, that I understood, quien es Dios, who is God, cual es su poder, what is his power, cual es toda el dominio que él tiene de todas las cosas, dominion he has over all things, me tomó más de 20 años, it took me more than 20 years, experimentar, to experiment, la gloria de Dios, the glory of God, el poder de su resurrección, the power of his resurrection, el poder para levantar muertos, the power to lift the dead, el poder para echar fuera demonios, the power to cast out demons, ¿cuánto tiempo le dije? how much time did I stay? yo pudiera decir esto, I could say this, como quisiera tener ahorita 30 años, I wish I was 30 years, con todo lo que sea ahora, with all I know now, hey, pero look at this, pero mira esto, how old are you? ¿cuántos años tienes? seguro que tienes menos de 55, la mayoría, you're pretty sure that the majority of you are worth a less than 55 years old, you're in a house, donde alguien pagó un precio, where somebody paid a price, para impartirte a ti en 6 meses, to impart to you in 6 months, lo que a mí me tomó 20 años, what took me 20 years, aprovecha el tiempo, take advantage of your time, déjate de bobería, stop with the silliness, empieza a recibir, begin to receive, lo que Dios te quiere impartir, what God wants to impart you, y cumple tu propósito, and fulfill your purpose, because God's watch, or your watch, the watch of your life continues to run, the time is running, and one day, we are all going to be, before God, and he's going to say to us, what did you do with what I gave you, what did you do with what I gave you, oh, I was thinking, if I wish to do it or not, what's wrong with you, I put somebody, to train you, so that you can take advantage of your time, so that you can accelerate, and you didn't understand it, somebody say, I'm understanding, some are confused right now, let me explain this, I'm going to make this more understandable, say with me, in eternity, there's no time, now listen to this, in the supernatural, all is, say with me, in the supernatural, all is, say it again, in the supernatural, all is, how is that pastor, no hay tiempo ahí, there's no time there, no hay tal cosa como que, ah, cuando será que voy a recibir el milagro, there's no such thing like, oh, when am I going to receive my miracle, in the supernatural, todo is, all is, and is done, escúcheme, listen, en lo natural, escúcheme, listen, como hay tiempo, because there is time, you determine, when you receive, what God said, in the supernatural, no es Dios, el que está tardando, en hacerte el milagro, it's not God, who's late, in giving you the miracle, eres tú, el que está tardando, en entender, como recibirlo, it's you're the one, that's late, in understanding, to receive it, is somebody understanding, ahora listen, ahora escucho, Padre en el nombre de Jesús, Padre en el nombre de Jesús, revela a tus hijos, reveal to your children, revela a tus hijos, reveal to your children, ahora, now, diga conmigo, yo recibo, say with me, I receive, revelación, revelation, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, listen to this, escucha esto, lo natural, the natural, está sujeto al tiempo, is subject to time, pero lo sobrenatural no, but not the supernatural, la razón por la que tú sigues sufriendo por lo mismo, reason being that you're suffering for the same thing, it's because you're attached to the natural, lo sobrenatural, the supernatural, is lo natural, is the natural, with acceleration, Did you get that one? En pocas palabras, so in a few words, tu milagro está tan cerca como tu fe para creer, your miracle is so close just like your faith to believe, mientras más rápido creas, the faster you believe, ahora escúcheme, now listen, algunos dicen, some say, si pero yo creo, yeah but I believe, como lo estás demostrando, how are you demonstrating it? estás viviendo en obediencia, are you living in obedience? estás sirviendo al Dios vivo? are you serving the living God? estás cumpliendo tu propósito? are you fulfilling your purpose? no es solo decir, yo creo que Dios hace un milagro, it's not to say, oh I believe God can do a miracle, live the life demonstrating that you believe it, vive la vida demostrando que tú lo crees, ¿entendiste eso ahora? did you understand that now? y en el momento que tú vivas en obediencia, que tú vivas haciendo la voluntad de Dios, the moment you live in obedience, and doing God's will, tu vida se va a acelerar, your life will accelerate, cuando tú menos piensas, when you less expect it, wow, ¿qué pasó aquí? you're like, what happened here? ¿por qué? why? porque le diste acceso, you gave access, al Dios que no tiene límites de tiempo, to the limitless God, are you understanding? es más, I'm receiving this, yo recibo esto por revelación, hay algunos de ustedes, some of you, que están esperando algo, are waiting for something, y no lo han recibido, you have not received it, porque no han entendido, porque no han entendido, lo que Dios quiere hacer con usted, what God wants to do with you, me entendió o no me entendió, did you or did you not understand? ok, voy a seguir, I'm going to continue, voy a seguir, I'm going to continue, voy a seguir, I'm going to continue, diga conmigo ahora, say with me now, se está cortando el tiempo, time is running out, uno de las señales, de los últimos tiempos, one of the signs of the end times, es que el tiempo, se va a cortar, is that time will be cut short, el reloj sigue corriendo, the clock is ticking, 60 segundos por minuto, seconds, seconds per one minute, eso no ha cambiado, that has not changed, pero ese es el reloj natural, but that's the natural clock, pero en lo sobrenatural, but in the supernatural, ha comenzado un aceleramiento, an acceleration has began, usted no se ha dado cuenta, que ya estamos en octubre, have you not noticed, that we're already in octubre, y apenas hace tres días, estábamos diciendo, happy new year, and three days ago, we said, happy new year, thanks God, 2020 is gone, gracias a Dios, el 2020 pasó, ya estamos en octubre, we're already in octubre, ya se fue el 2021, 2021, wow, wow, diga conmigo, say with me, that was fast, eso fue rápido, no le pareció que fue rápido, did you not notice that it was fast, super rápido, it was super fast, ya llevamos casi dos años encerrados, we have like two years being closed in, did you find that out, primero decían, oh, la pandemia, first of all, we said, oh, the pandemic, we're going to be closed in for a month, ya llevamos casi dos años, but now we are almost two years in, but it's gone like this, why, because time, is being cut short, how, what, Ahora listen ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Diga conmigo Cristo viene otra vez No lo escuché Por aquí Dígalo fuerte Y algunos dirán Ah ok Se ha ido eso ya por bastante tiempo Se te está acabando el tiempo Le voy a dar unos datos Interesantes Hay tres fiestas En la Biblia Que Dios puso Para marcar temporadas Dios no se mueve Por el tiempo del reloj Dios se mueve Por las temporadas Y nos muestra temporadas Para que tú sepas ¿Qué es lo que está pasando? So that you know what's happening Hay tres fiestas There are three feasts La primera es la fiesta de la Pascua The first is Easter Passover Passover El fiesta de la Pascua ¿Qué significa Pascua? What does Passover mean? Pasar por arriba To pass over ¿Para qué Dios creó esta fiesta? ¿Por qué Dios creó esta fiesta? ¿Por qué Dios creó esta fiesta? So you will remember Para que tú recuerdes When Lord The Lord Kept you safe From the dead Te mantuvo Libre de la muerte Eso fue en el tiempo de Moisés That was in Moses' time Pero también en la Pascua And also Passover Fue cuando Jesús Fue crucificado Was when Jesus Was crucified Y el Cordero de Dios And the Lamb of God Dio su vida por ti Gave his life for you Por ti For you Y por mí And for me Escuche esto Listen to this Esa es la fiesta de la Pascua That is Passover Ahora Pastor ¿Nosotros somos judíos? Pastor Are we Jewish? No Nosotros somos hijos de Dios No We're children of God Pero eso es lo que Dios usó Para marcar That's what God used to mark Ahora escuche Now listen Escuche esto Listen to this Cristo Christ Le dio sentido A esta fiesta Had this feast make sense Cuando fue a la cruz When he went to the cross Y al tercer día Resucitó And on the third day He resurrected No Parece que dije Que se le quitó El dolor de muela Dígale al vecino Cristo resucitó Tell your neighbor Christ resurrected En pocas palabras So in a few words Esto cobró El sentido Para lo cual Dios lo estableció This made sense For what God Establish La segunda fiesta Es la fiesta De Pentecostés The second feast Is the feast of Pentecost Y esta fiesta Se creó Para recordar Cuando El pueblo de Israel Recibió Las leyes It was created So that the people Of Israel Would receive the laws Y también Era para Recordar La cosecha And also It was to remember The harvest Escuche esto Ahora Listen to this Now El día de Pentecostés The day of Pentecost 50 días Después de la Pascua 50 days After Passover Fue cuando El Espíritu de Dios Vino Sobre El pueblo De Dios Was when the Spirit Of God Came over The people of God Ahora escuche esto Escúcheme Listen to this Escuche esto Reminds us When the people of God Was sacado Was taken out Y llevado fuera And taken out De la ciudad Of the city Hey, hey Hey, hey Pay attention to this Que representa La fiesta De Sukkot What does the Feast of Sukkot Representa El arrebatamiento De la iglesia It represents The rapture Of the church ¿Cómo? ¿Qué representa? What does it represent? ¿Cuándo va a ser eso? When is that going to be? Diga conmigo Very soon Say with me Muy pronto ¿Cómo? ¿Cómo le dije? What did I say? No, no lo escucho Por aquí Dígalo Over here Say it Muy pronto Very soon No, no Dígale al vecino Muy pronto Tell your neighbor Very soon Más pronto De lo que tú crees Sooner than you think Ahora yo tengo esta pregunta I ask you this Si viniera hoy Este día If he came today Y todos fuésemos sacados And we were all taken out ¿Qué dirías tú? Aprovechaste el tiempo What would you say? Did you take advantage Of your time? Aló ¿Qué les pasó? What happened to you? ¿Están vivos aquí? Are you alive here? ¿Están vivos? Are you alive? ¿O no están vivos? Or are you not alive? ¿Qué hiciste con el tiempo Que Dios te dio? What did you do With the time God gave you? ¿Qué hiciste? What did you do? Dios nos está anunciando God is announcing to us Que el reloj está corriendo That clock is ticking Y el tiempo se está cortando And time is running out Y si tú no entiendes El propósito que Dios Tiene para tu vida The purpose God has For your life Y lo que tienes que hacer Con lo que Él te dio And what you have to do With what He gave you Se te va a ir el tiempo Time will run out Se te va a ir el tiempo Time will run out Y si Dios viene hoy ¿En qué grupo tú vas a estar? ¿En qué grupo tú vas a estar? ¿En lo que Dios le va a decir? En lo que Dios le va a decir Buen siervo y fiel Good and faithful servant Has sido fiel You've been loyal En lo poco In the little Then I will place you In the more Or will you be in the group Where God says I don't know you Hacedores de maldad Evil doers Ay Díganle al vecino Ay Say I Solo hay dos opciones There are only two options Que determina eso That determines that Que tú entiendas tu propósito For you to understand Your purpose Y ocupes el tiempo And occupy the time En hacer la voluntad de Dios In doing God's will In cumplir el propósito de Dios In fulfilling the purpose of God That's why Jesus said these words Listen to this Busca primeramente Seek first El reino de Dios The kingdom of God Y su justicia And its justice Porque todo lo demás All the rest Viene por añadidura Will come Enfócate Focus Haz prioridades Do priority You need to prioritize What are you going to do With your life Que vas a hacer con tu vida Que estás haciendo hijo What are you doing God is calling you now Y te está diciendo And saying El reloj está corriendo Time is clicking El reloj está corriendo The clock is ticking What are you doing With your life Que estás haciendo Con tu vida Que estás haciendo What are you doing Un día le dijiste a Jesús One day you told Jesus Señor me entrego Lord I give myself Señor Lord Quiero hacer tu voluntad I want to do your will Save me Save me Do your will in me And when God wants To do the will in you What are you telling him No wait a minute Is that I have to do this first Listen Another example The youth Here comes a young man Who was rich Very rich this young man He had bank accounts At Bank of America Wells Fargo Wells Fargo Chase Chase No hombre Ya se fue más lejos Marco He went Tenía inversiones En Bitcoin He had investments En Bitcoin Y le dijo a Jesús And he told Jesus Señor Lord Quiero seguirte I want to follow you Y Jesús le dijo Buenísimo And Jesus said That's great Reparte todo Y vámonos Then give it all away And let's go Wait a minute Oye Señor Pero Lord Y que hago Con el Lamborghini What am I going to do With the Lamborghini El McLaren The McLaren Las cuatro casas Que tengo ahí en la playa The four houses The four beach houses The yacht No entendió El muchacho The young man Did not understand Escuchete Escuchete No es que Dios Quiere que él sea pobre It's not that God Want him to be poor Lo que Dios Quería enseñarle es What God Wanted to teach him Cambia tu prioridad Change your priorities Escucheme Listen Dios no esté enojado Con que tú tengas Buenas cosas Pero donde está Tu prioridad Y escúcheme El muchacho le dijo Ok ya vengo Ok I'm coming Donde está Ese muchacho ahorita Donde está No está En la presencia De Dios No entendió Su propósito No entendió Las prioridades Y se le acabó El tiempo ¿Cómo estás Tú ¿En qué estás Ocupando tu tiempo? Y escucha Qué bueno Que Dios Te ha bendecido Eso está excelente Dios dice Dios dice que Él te quiere Bendecir Y te quiere Prosperar Pero no cambies Tu prioridad Tu prioridad Es el Rey Porque el Rey No es eterno Lo demás Es añadidura Para que vivas Tranquilo El resto Alguien entendió Ahora escúcheme Entonces ¿Qué hacemos Con nuestro tiempo? Ya se está acabando El tiempo aquí Miren Solamente tengo 45 minutos Tengo que ocupar Los pies ¿Qué hacemos Con nuestro tiempo? Anote esto Dios tiene un tiempo Para ti Pero eso no es Lo más importante Lo más importante Es que cumplas Tu propósito En el tiempo Que Dios te da Eso sí es importante Número dos Lo más importante No es que sepas El día y la hora ¿Qué hora es? 11 y 6 ¿Qué día es hoy? 2 de octubre Eso no es lo más importante Lo más importante Es esto A este día Y a esta hora Estás cumpliendo El propósito De Dios ¿Estás cumpliendo A ver Alguien me diga La hora ¿Qué hora es? ¿Puedo decirme ¿Qué hora es? 11 y 6 Eso es fácil saberlo 11 y 6 Eso es fácil Pero estás cumpliendo Tu propósito De Dios Para esta hora Escuche esto ¿Cuánto De lo que Dios Te dio Para completar En tu vida Has completado Hasta ahora Efesios 5 16 Muy importante Este versículo Y ya con esto Vamos a ir terminando Que se está acabando El tiempo Dice así Aprovechando Bien el tiempo Porque los días Son malos Diga conmigo Aprovechando bien El tiempo Porque los días Son malos Pregunto Los días son malos Si la cosa está mala La situación está difícil Le voy a poner un ejemplo Ya dieron la noticia Que la tienda del dólar Ya no va a ser La tienda del dólar Ya no va a ser la tienda del dólar Inflación ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? No es lo gordos que estamos Es tanto comer carne Inflación es que los precios suben Estamos mirando eso en este país Eso no es un buen síntoma Eso no es un buen síntoma ¿Me estáis entendiendo? ¿Me estáis entendiendo? Ese es el mundo Que estamos viviendo Ahora escuche esto Y Dios dice Aprovecha bien el tiempo La palabra tiempo Aquí en griego Es kairos Diga conmigo Kairos Dígalo otra vez ¿Qué es eso? Es el tiempo De oportunidad Solamente tienes una oportunidad Tienes una sola vida Escuche esto A ver levante la mano En lo que creen En la reencarnación Aquí Ya los vamos a liberar La reencarnación no existe Eso lo creen los hindú Los budistas Después que mueres Se acabó el tiempo En esta tierra No vas a regresar Como cucaracha O como ratón Usted sabe que los hindúes No matan ni las cucarachas Porque creen que van a matar al tío No, no, no quieren No, no estoy bromeando No, no quieren No estoy bromeando Las mujeres que limpian casas O los que tienen Empresas de limpieza No les ha tocado limpiar Una casa de un hindú Déjelo hasta ahí mejor Me está entendiendo No existe la reencarnación La Biblia dice Solo se le es permitido al hombre Que muera una sola vez Y después de esto El juicio En pocas palabras Aprovecha el tiempo Que se te dio Y haz algo productivo Para Dios Este es el tiempo De oportunidad Ahora escúchame Primero Anote Aprovecha el tiempo Edificando No destruyendo ¿Qué le dije? Aprovecha el tiempo Edificando Si tú estás Ocupando el tiempo Hablando mal de tus líderes Hablando mal de la gente Quejándote por todo Estás perdiendo el tiempo Número dos Aprovecha el tiempo Sirviendo a Dios No siendo una carga Para que te sirva Alguien esté entendiendo Número tres Aprovecha el tiempo Creciendo en la gracia Y el poder de Dios Creciendo No retrocediendo Número cuatro Aprovecha bien el tiempo Viviendo en obediencia Porque si eres desobediente Estás patinando en el lodo Número cinco Aprovecha bien el tiempo Porque al final de todo La Biblia dice Que todos vamos a estar Delante de Jesús Si no fuiste obediente aquí Un día vas a tener Que ser obediente Cuando estés delante de Jesús Porque hasta el demonio Que es el primer rebelde Ese día La Biblia dice Que va a tener que confesar Que Jesucristo Es el Señor En poca palabra So in a few words Todos un día All of us Vamos a tener que llegar A la obediencia We'll have to reach obedience Pero decide ahora But decide now Comienza desde ahora Begin since now Y aprovecha bien el tiempo And take advantage And take advantage Is there somebody Understand Stand up now I want you to pray with me Yo quiero orar por ti En esta mañana I want to pray for you This morning Y quiero llevarte A que tú puedas conseguir And take you to find The path to your purpose And destiny Se acabó el tiempo Time has run out De estar patinando Of skating Se acabó el tiempo De la incertidumbre Time has run out Of the incertidumbre Dios te está diciendo En esta mañana God is telling you This morning Ya no pierdas Más el tiempo Don't waste any more time Renuncia a eso Renounce that Renuncia a eso Renounce that Y comienza a creer Comienza a creer Begin to believe Comienza a vivir En el propósito de Dios And live in God's purpose La tragedia más grande De un ser humano The biggest tragedy Of a human being No es morir físicamente It's not to die physically Es morir It's to die Sin haber cumplido Tu propósito Without fulfilling Your purpose Así que vamos A romper eso ahora We're going to Break with that neck Este es el momento De romperlo This is the moment To break it Oh, recite Oh, le quere brate Le quere ve broce Y le brate Le quere ve broce Oh, le quere ve Prende le brate Y le ve coro Broce Le dere dere De quere Abre que le ve Broce Vamos, prepárate Prepare yourself Porque ahora mismo Because right now Vamos a renunciar We are going to Renounce A toda rebeldía All rebellion Que ha querido Impedir That's trying to Not allow Que el propósito De Dios That the purpose Of God Se ha cumplido Will be fulfilled En tu vida In your life In this time Prepárate ahora Prepare yourself now Y comienza a recordar And begin to remember Comienza a recordar Begin to remember Cuanto más Tiene que pasar How much more time Has to pass Para que tú entiendas Cuál es el tiempo For you to understand What time is To begin to see God's plan in your life Oh, di que fra